El orden del día aprobado de la sesión del día martes 8 de octubre resultó ser el siguiente. Primero, el acuerdo constituyente de respaldo a la diplomacia bolivariana de paz y de salutación por la reciente victoria de la revolución bolivariana en su agenda internacional en prueba de la defensa de la integridad nacional y el bienestar del pueblo venezolano. El segundo, el acuerdo constituyente en conmemoración de los 70 años de la fundación de la República Popular China. Tercero, el acuerdo constituyente en ocasión de la conmemoración de los 71 años de la fundación de la República Democrática Popular de Corea. Cuarto, el acuerdo constituyente en ocasión de la conmemoración del 74 aniversario de la independencia de la República Socialista de Vietnam. Quinto, el acuerdo constituyente de los adultos y adultas mayores en el marco del Día Internacional de Personas de Edad. Seis, el acuerdo constituyente por el Día del Guerrillero Heroico en ocasión de conmemorarse los 52 años de la herida en combate y posterior al asesinato en Bolivia del comandante Ernesto Eche Guevara. En el primer punto, el proyecto de acuerdo constituyente en respaldo a la diplomacia bolivariana de paz y de salutación o la reciente victoria de la revolución bolivariana en su agenda internacional en pro de la defensa de la integridad nacional y el bienestar del pueblo venezolano, tomaron la palabra los constituyentes de Saúl Ortega y a Leidis Manaure, la chiche, para pedir el respaldo al proyecto de acuerdo, el cual, sometido a consideración, resultó aprobado. En el segundo punto, el proyecto de acuerdo constituyente conmemoración de los 70 años de la fundación de la República Popular China. Allí intervino el constituyente Fernando Soto Rojas. Al culminar, se sometió a consideración el respectivo proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. En el tercer punto, el proyecto de acuerdo constituyente de vocación de la conmemoración de los 71 años de la fundación de la República Democrática Popular de Corea, que tuvo en el constituyente Julio Chávez, la persona que hizo el planteamiento y se sometió a consideración el respectivo proyecto de acuerdo, resultando aprobado. De cuarto, el proyecto de acuerdo constituyente con vocación de la conmemoración de los 74 aniversarios de la independencia de la República Socialista de Viendan, donde intervino el constituyente Jesús Farías, sometido a consideración el respectivo acuerdo, fue aprobado por los constituyentes y las constituyentes. En el quinto punto, el proyecto de acuerdo constituyente de adultos y adultas mayores, en el marco del Día Internacional de Personas de Edad. Allí intervinieron el constituyente Ramón Alexis Cuellar y la constituyente Lenticia Matos, quienes luego de su planteamiento pidieron al pleno la aprobación del proyecto de ley de acuerdo respectivo, el cual fue aprobado. De sexto punto, el proyecto de acuerdo constituyente por el Día del Guerrillero Heroico hizo uso de la palabra la constituyente María León, quien al finalizar fue sometido a consideración dicho proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Agotada la materia, se levantó la sesión y por ser ésta un acta sucinta de lo acontecido en dicha sesión, se incorporará en el acta definitiva todas y cada una de las intervenciones, así como las propuestas y todos los acuerdos que fueron aprobadas en el curso de dicha sesión. Eso es todo. En consideración de las y los constituyentes, el acta de la sesión anterior, aprobada. Ciudadanos secretarios, por favor, sirva a hacer leer la propuesta del orden del día. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del martes 15 de octubre de 2019. Punto único. Proyecto de acuerdo constituyente en solidaridad con las justas luchas del pueblo hermano de Ecuador y en rechazo al paquete económico neoliberal de Lenín Moreno. Es todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Bueno, compañeros, decíamos en consideración la propuesta del orden del día. Aprobada. Arriba, también. Aprobada. Tenemos una constituyente doble. Tenemos una constituyente, la que venimos aquí normalmente los días martes y la constituyente indígena que se hizo presente aquí en Caracas y tomó las calles de Caracas el día de hoy. Bueno, decíamos en el momento de recibir esta propuesta de acuerdo que, repetimos, viene del pueblo indígena constituyente que se hizo presente desde 11 estados del país aquí en Caracas. Y decíamos afuera, bueno, que nos sentimos especialmente honrados y agradecidos de esta iniciativa porque Venezuela tenía que decir algo. Ya el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro y la Cancillería han hecho su trabajo, pero nosotros, como voceras y voceros de los pueblos de Venezuela y del mundo, teníamos que pronunciarnos en torno a lo que ha ocurrido en la hermana República de Ecuador. Porque se trata esta semana, ciertamente, de una victoria popular frente al neoliberalismo y al neocolonialismo. Se trata, ciertamente, de una asombrosa movilización popular que obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para atrás en un primer paso lo que había pretendido imponer por la vía del engaño y por la vía de la fuerza al pueblo ecuatoriano. Por eso, decimos que nos sentimos honrados en que haya sido el pueblo indígena venezolano el que nos mandate a nosotros, a la Asamblea Nacional Constituyente y a nosotras, como corresponde, porque para eso estamos nosotras y nosotros aquí, para hacer cumplir los designios y los mandatos de ese depositario de la soberanía nacional, que es el pueblo venezolano. Y recordábamos palabras del comandante Hugo Chávez, el 5 de noviembre del año 2005 en Mar de Plata, cuando le decía al Congreso, a la cumbre de los pueblos, le decía al comandante Chávez, cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar de Plata está la tumba del Alca. Y comenzó, con ese discurso, con esa cumbre, comenzó el retroceso del modelo neoliberal en América. Y decía el comandante Chávez, a esos pueblos reunidos allí, está bien, ganamos esta batalla, pero no podemos quedarnos en esta batalla. A nosotros nos corresponde ser los parteros del nuevo tiempo, nos corresponde hacer, construir, engendrar la nueva integración y la nueva historia. Y de allí, bueno, como todos sabemos, comenzó el ALBA, después Luna Sur, después Petroamérica, después la CELAC, y en definitiva, esa movilización que trajo nuevamente al siglo XXI, fueron, bueno, centenares de años de historia de opresión, de historia de discriminación y de historia de olvido de los pueblos originarios y de los pueblos y de las masas populares en el continente. Dijo el comandante Chávez, el vientre de América está engendrando un nuevo proyecto político. Y creemos nosotros aquí, compañeras y compañeros indígenas, que nos honran con su presencia en esta sesión, que todavía estamos en esa batalla. Esa batalla que tiene centenares de años en Latinoamérica, pero que en este último tiempo ha desatado la furia del enemigo supremacista, del enemigo que pretende imponer por la fuerza, devolver por la fuerza el modelo neoliberal que la América echó, comenzando por esta patria, por Venezuela, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En esa batalla estamos. ¿Por qué se levantó el pueblo de Ecuador? ¿Por qué vimos esas manifestaciones que nos llenaron por un momento de sorpresa, por la contundencia, por la firmeza del pueblo de Ecuador, por el plan de esas comunidades indígenas que no se frenaron ante ninguna expresión de poder, ni el poder político, ni el poder militar, ni el poder policial, y fueron determinados a conquistar lo que estaban por conquistar? ¿Pero qué pasó allí? Bueno, Venezuela lo vivió en el Caracazo, en el año 1989. Un presidente que asume el poder con las banderas de la revolución ciudadana que había sacado de la exclusión y de la pobreza a cientos de miles, millones de hermanos ecuatorianos y ecuatorianas y que cuando asume pone por delante sus intereses, pone por delante quién sabe qué inconfesables deudas y traiciona al pueblo que lo eligió y al pueblo todo del Ecuador. Y comienza la imposición que también conocemos en Venezuela, aunque algunos se empeñen en olvidarla. La imposición de un paquete neoliberal que trae una receta y todos conocemos. Reducción del gasto público. ¿Qué significa la reducción del gasto público? Significa de un plumazo ordenar la reducción de la nómina de la administración pública y dejar a millones de familias sin empleo. Eso es lo que significa. ¿Qué significó en Ecuador? La reducción de un plumazo del 20% del sueldo. Me decía ayer una camarada vocera de las comunidades ecuatorianas en Venezuela que la reducción a este momento llegaba al 50%. Es un gobierno que le está pidiendo a sus trabajadores y a sus trabajadoras, no le está pidiendo, le está ordenando, le está imponiendo que reduzcan el 50% de su ingreso mensual y que además donen un día de salario y que además renuncien a la mitad de las vacaciones y a otros subsidios. Es la imposición del modelo neoliberal que ya nosotros conocemos y que en Ecuador pretendió imponerse por la vía del engaño y por la vía de la fuerza. Por eso nosotros no tenemos más que felicitar a los pueblos indígenas de Venezuela que dijeron la voz indígena de Venezuela también se alza y va a acompañar desde ahorita, a partir de ahorita, al pueblo de Ecuador en esas justas luchas. Y decíamos, camarada, decíamos que lo de Ecuador también lo podemos ver otra vez con Chávez en la memoria y en el corazón como lo llevamos todos. Lo podemos ver como un por ahora. Hubo ciertamente una victoria popular, pero hay muchas cosas todavía que debe explicar ese gobierno y que debe exigir ese pueblo. Por ejemplo, hay deudas en los centenares de heridos, en las muertes que hubo, en la persecución que en este momento se está desarrollando contra los líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana, nosotros tenemos que denunciar aquí la detención ilegal de Paola Pavón, una lideresa reconocida, femenina, feminista, además, por el pueblo de Ecuador y que fue detenida prácticamente mientras estaba sentado el gobierno y las comunidades indígenas en esta primera mesa de acuerdo. Todas esas cosas se tienen que explicar. Se tiene que explicar también qué va a pasar con el paquete neoliberal. Hasta ahora se derogó un solo decreto que tiene que ver con el subsidio al combustible, al combustible, a la gasolina y al diésel. Pero hay que ver qué pasa con todo lo demás. Por eso decimos, es tal vez un por ahora del pueblo de Ecuador y en ese por ahora, es tal por ahora de los pueblos venezolanos, de los pueblos indígenas venezolanos y de todos nosotras, y de todos nosotros, porque nosotros estamos aquí para cumplir el proyecto iniciado por el comandante Chávez, el proyecto que continúa el presidente Nicolás Maduro, que le ha dicho firmemente no a la traición, el presidente Nicolás Maduro, que si por algo está asediado como está su gobierno, si por algo está atacada como está nuestra economía, si por algo está cercada o intentan cercar a la República Bolivariana de Venezuela, es precisamente porque ese patriota, es precisamente porque ese obrero, es precisamente porque ese primer presidente chavista no hizo lo que hizo Lenín Moreno, no traicionó al pueblo, y aquí estamos nosotras y nosotros para acompañarlo, al presidente Maduro, al presidente Correa, al presidente Lula, y a todos aquellos que levanten la voz por los desposeídos, que levanten la voz por los excluidos, que levanten la voz por los que son víctimas de la discriminación, y en contra de aquellos que quieren volvernos a ser una colonia. Gracias. 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 Bueno, ciudadanos, secretarios, Vamos a dar inicio al debate de este acuerdo constituyente en apoyo a las justas luchas del pueblo hermano de Ecuador y en rechazo al paquete económico neoliberal de Lenín Moreno. Tiene la palabra la constituyente Zoyla Llanes. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, la población indígena, en especial, primero a los indígenas, porque hoy estamos en ese proceso de este mes tan importante para nosotros, los pueblos indígenas. Y saludos a nuestros camaradas, a nuestros compatriotas, constituyentes, constituyentas, ministros, ministras, nuestras ministras indígenas que nos acompañan, nuestra Toro Maimas María León, nuestra Anueli Pocaterra, que está aquí también, que nos acompaña. Nuestros directivos de la Asamblea Nacional Constituyentes, que también nos acompañan, que están aquí presentes. Buenos hermanos, hoy hemos sido llamados, hoy, una vez más, los pueblos indígenas, porque si vamos a la historia, imagínense, son 527 años de resistencias, desde que llegaron esos invasores a nuestros lugares para exterminarnos. Y no han podido, y hoy no podrán, porque hoy más que nunca estamos aquí presentes, y seguiremos estando presentes. Y por eso, también felicitamos a nuestros hermanos indígenas de Ecuador, que Ecuador es uno de los países que nos une a todos nosotros. Somos hermanos, como pueblos indígenas, también somos hermanos en la lucha de Bolívar, porque es uno de los países que libertó nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso es también nuestra lealtad. Y hoy más que nunca, los indígenas al frente, los indígenas batallando por esas decisiones neoliberales que se está haciendo en Ecuador. y por eso nosotros los pueblos indígenas venezolanos no nos podíamos quedar callados. Por eso los pueblos indígenas venezolanos, todas y todos, desde las selvas de Amazonas, desde la selva de las Gran Sabana, desde el Delta, desde Monaga, de todos los países, vinimos a caminar aquí, y estar aquí en este recinto a entregar o a elevar unas propuestas, a llevar unos acuerdos y hacerles entregas a unos acuerdos en apoyo a estos hermanos que entregaron su vida en nuestras hermanas de Ecuador. Y no sólo pudiéramos decir que nos une sólo la lucha de Bolívar, sino también la lucha revolucionaria de nuestro presidente Hugo Chávez Frías. También nos une eso, nos une esa sangre que nos corre por las venas. por eso estamos aquí. Y hoy estamos los constituyentes porque yo estaba en mi selva, ya yo estaba allá en mi selva, y cuando de repente vi las llamadas yo decía hay que estar bueno, vamos a correr. Y aquí estamos, los constituyentes y constituyentas presentes defendiendo la patria. Y así mismo, si nos toca defender la patria, aquí también, así como decíamos no hace mucho, sabemos cómo ir a entrar, pero no sabemos cómo ir a salir. Porque así como se demostró en Ecuador, así demostraremos aquí en nuestro país también. Porque así somos nosotros los libertadores, los hijos de libertadores de estas patrias revolucionarias. Los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Apacuanas, los hijos de nuestros antepasados y antepasadas, porque esa es la lucha que nos une. Y eso es lo que vamos a defender. Son cinco minutos que me dieron y no puedo pasarlo más de cinco minutos. Yo creo que ya, porque los indígenas somos así pues, también, somos puntuales. Así que Chávez vive, la patria sigue, que viva la revolución, que viva la patria, que viva los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica. Y aquí estamos y cuenta con este pueblo revolucionario, chavista, huaycaipureno, apacuanero y, por supuesto, con Nicolás Maduro. Muchas gracias. Muchas gracias a la constituyente Zoyla Llanes, de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene la palabra la constituyente María Alejandra Díaz. Buenas tardes a todos los constituyentes que nos acompañan hoy, a todos los hermanos indígenas que hacen presencia. Gracias por estar acá. Yo creo que voy a tomarme un poquitico, más de cinco minutos, porque hay que hacer una reseña histórica. ¿Por qué Lenín, Lenín, el presidente de Ecuador? Lenín Moreno, estoy hablando presidente de Ecuador. Por eso lo identifiqué. Por eso lo identifiqué. Ya le vamos a explicar por qué yo hago esta entrada. Ya vamos para allá. Fíjense, este señor, engañando, utilizando, además, muy hábilmente, su discurso, simulando, llegó al poder, incluso violando la propia constitución ecuatoriana, que plantea que tú tienes que presentar un plan de gobierno y que debes cumplirlo. Él simple y llanamente se convirtió en un siervo del Fondo Monetario Internacional y del proyecto neoliberal neocolonizador que intenta retomar el patio trasero. Nosotros decimos que ya no es patio trasero, sino retaguardia estratégica suramericana. Porque aquí están los recursos que necesita el capitalismo para sobrevivir. La gota que derramó el vaso fue el decreto 883. Pero Lenín tiene al menos años y tanto que me corrija a nuestra embajadora. Desde el primer momento, usted recuerda, embajadora, que estuvimos allá una semana en la toma de posesión y a la Casa Militar con el presidente Maduro. Nosotros recomendamos que el presidente Maduro no fuera porque ese tipo nos iba a traicionar. Usted se tiene que acordar de eso. Bueno, eso fue tal cual. Porque él permitió, hay que recordarlo, que se asediara la sede de la embajada venezolana. Cuando nosotros llegamos, la sede de la República Bolivariana de Venezuela estaba siendo asediada por connacionales venezolanos que intentaron quemar el edificio completo, que era un edificio de oficinas privadas, pero que en el último piso está la embajada. Y tuvieron los movimientos de izquierda progresista, sobre todo el Partido Comunista, que introducir un documento donde se le exigió al ministro interior que aplicara la ley de movilidad. Y así fue la manera como esos venezolanos echaron para atrás la quema de su propia embajada. Eso lo estaba permitiendo Lenín. Eso lo permitió él. No había tomado posesión. Eso hay que recordarlo. Pero no solamente con eso, Lenín, no es solamente el decreto 883, y por eso yo le llamo la atención a los compañeros indígenas, a los compañeros luchadores de Ecuador. Porque es que ese señor eliminó el impuesto de salida de capitales. Eliminó el impuesto sobre la renta por 10 años a quien invierta. O sea, el perfecto plan neoliberal. Redujo el Estado a su mínima expresión a través de la reducción de los trabajadores y del salario de los trabajadores. Entonces, él está planteando el Estado mínimo, el Estado artefacto, para que se le dé paso a las fuerzas del mercado. pero además utilizó como coartada, porque es que el tipo es descarado, utilizó como coartada el contrabando de gasolina para decir que por eso se aumentaba el precio de la gasolina y era para que los ricos y los narcotraficantes no se le siguiera subsidiando el negocio. Resulta que gracias a la aplicación de esas medidas de Lenin de relajo, de reducción del Estado en Ecuador. En este momento 170 grupos empresariales que representan a 25 familias más o menos del Ecuador le deben al Estado ecuatoriano en impuestos 4.376 millones de dólares. Es decir, más de lo que Lenin pidió al Fondo Monetario Internacional. Es decir, si él cobra estos impuestos a los ricos, 170 grupos empresariales que representan 25 familias, no hace falta que le pida prestado al Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros lo llamamos el ciervo del Fondo Monetario Internacional. Y tenemos que decirle tal cual como es, el servil, el ciervo, el arrastrado frente al Fondo Monetario Internacional que es nada más y nada menos que los cancerveros junto con la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial de los pueblos latinoamericanos para seguirle chupando la sangre y llevándose los reales para allá. Pero no conforme con esto Lenin le entregó una base aérea a los gringos Galápagos, entregó a Sánchez, no nos olvidemos de eso, violando todos los derechos del personaje pero además violando el derecho internacional. Ecuador se salió de UNASUR y también de Lopet a partir de enero y que hizo Lenin con el edificio de UNASUR. Lo tomó con la fuerza policial, lo ocupó con la fuerza policial y en el discurso que dio el día que estaba flanqueado por las banderas de la ONU y por la bandera de Ecuador ahora resulta que dijo que era para hacer la universidad de los pueblos indígenas. Lenin lo que hizo a través de la ONU lamentablemente porque las multilaterales hoy a través de un discurso moralista de defensa de los derechos humanos se esconde en la tratar de pacificar los movimientos emancipadores y utilizó eso como coartada y ganó tiempo ¿saben? Y ganó tiempo porque ya se le estaba yendo de las manos ¿por qué se le estaba yendo de las manos? Porque los militares ya no estaban dispuestos a seguir masacrando al pueblo y matándolo. O es que no vimos los miles de videos que corrieron por las redes sociales donde había militares llamando a darle bala darle bala a su pueblo y cuando yo veía aquella escena decía Dios mío 1989 nosotros Ecuador 2019 levantándose ¿contra qué? Contra la miseria que intentan imponernos a través de paquetes neoliberales de manera advertida o inadvertida porque otros son más inteligentes y los hacen por las trochas pero este no esto lo hizo a la fuerza y no conforme con eso le dio órdenes a la fuerza armada de utilizar fuerza letal ¿ustedes saben lo que significa eso? violar todos los acuerdos internacionales en materia de protección de derechos humanos y por qué yo hago esta reflexión y por qué la traigo hasta aquí porque hay gente que pretende hacer un paralelismo entre lo que sucedió durante los hechos terroristas y de violencia aquí en Venezuela y el levantamiento en Ecuador y yo me permito recordarles que en este país hubo exceso de cuidado incluso en algunos casos para el tratamiento de ese tipo de comportamiento aquí se murió gente en los cortes porque la gente no pudo pasar y no hubo una fuerza pública que intentara disuadir a los manifestantes con fuerza letal y quien lo hizo hoy está preso está judicializado es decir no hay un comportamiento sistemático del gobierno venezolano para atacar con fuerza letal ese tipo de comportamiento que están fuera del orden público este señor alegando que ya había sobrepasado el orden público ordenó a la policía y a la fuerza armada a someter como fuera al pueblo y sin embargo el pueblo estaba dispuesto a seguir en la calle eso es lo más impresionante de todo el pueblo no se iba a dejar el pueblo no se iba a dejar y por eso ese señor introduce y llama a la ONU y utiliza una estrategia de apaciguamiento para lograr ganar tiempo el tema es que ese tiempo que se ganó yo coincido con la compañera Tania Díaz es por ahora ¿por qué? porque en la medida en que él muestre su cara verdadera la gente va a entender que fue utilizada y engañada y tenemos que estar atentos desde aquí para respaldarlos porque él no va a ceder en lo que porque él es un siervo de un sistema ¿y por qué yo digo esto? fíjense el comportamiento de Lenín criminalización de la protesta apenas firmaron está presa no solamente la compañera que mencionó Tania sino Alexandra Arce Jofre Poma que es asambleísta Virgilio Hernández Cristian González Pablo Lasta Isabel Rivadereiva todos asambleístas ellos unos y los otros son miembros de la revolución ciudadana hay 12 asesinatos esta cifra la dio la defensoría del pueblo de Ecuador 100 desaparecidos 900 heridos y 1.273 detenidos entre ellos un menor de edad que está detenido con su padre porque no aceptó que se llevaran a su padre y se fue y están juntos están detenidos todavía hoy entonces ¿de qué me vas a hablar tú de defensa de derechos humanos? no tienen moral porque además cerraron medios de comunicación hoy Helen Quiñones de Teleamasona fue sacada a la fuerza por la cobertura que hizo de la minga en Quito Telesur la sacaron del aire en este momento los grupos activistas de redes sociales denuncian que hay 80 en lista para ser perseguidos sometidos y además juzgados como terroristas Paola Pavón goza de fuero de corte lo que nosotros conocemos aquí como inmunidad está previsto lo mismo que los asambleístas ahora yo me pregunto nosotros a Freddy Guevara que estaba al frente de las guarimbas mal llamadas guarimbas de los hechos de violencia y terrorista lo tomamos en flagrancia y lo metimos preso entonces ¿cuál es el paralelismo que quieren hacer con Venezuela? no se han descarado no se han descarado es doble moral es doble moral se comportan como lo que son una dictadura y hay que decirlo y el pueblo ecuatoriano tiene que estar pendiente porque este tipo lo que ha hecho es ganar tiempo para avanzar en la profundización del plan aunque sea inadvertidamente utilizando como coartada a la ONU yo lo lamento pero hay que denunciarlo yo lo lamento pero hay que denunciarlo y hay que poner a ese pueblo y a todos los pueblos de nuestra América en alerta tenemos que estar alerta porque él es un siervo del Fondo Monetario Internacional y del sistema de dominación hegemónico mundial que es el sistema financiero que nos dominan más por la ignorancia que a través de la fuerza lo decía Bolívar bueno yo hoy lo reivindico hoy lo reivindico y reivindico la indoblegable lucha del pueblo ecuatoriano que nos dio un ejemplo que ni aún echándole plomo se redujeron la espada de Bolívar recorre la América Latina y saben por qué porque los pueblos no están dispuestos a que los sigan matando de hambre a través de paquetazos los pueblos vamos a seguirnos levantando y no vamos a aceptar la imposición de sistemas de dominación que pretenden llevarnos a la pobreza y a la muerte no lo vamos a permitir que vive Ecuador y que viva Chávez y su ejemplo muchas gracias a la constituyente de María Alejandra Díaz tiene la palabra por la juventud venezolana la constituyente Taina González vicepresidenta de la comisión de diversidad tolerancia de la asamblea nacional constituyente bueno buenas tardes de verdad muy emocionada vicepresidenta y colegas constituyentes porque además tenemos aquí a nuestros gloriosos pueblos indígenas bueno de todo el país pero además mis hermanos y hermanas del Zulia fuerte abrazo para ustedes toda mi solidaridad y por supuesto con nuestros hermanos indígenas de Ecuador saludar bueno todas las autoridades presentes nuestra primera vicepresidenta Tania nuestra segunda vicepresidenta Gladys nuestra junta directiva constituyente nuestras hermanas ministra de la mujer ministra de los pueblos indígenas LOA y por supuesto saludar y enviar desde aquí un total respaldo a nuestros hermanos de Ecuador pero además inicialmente con ello queremos hablar aquí como jóvenes como mujer como indígena de cómo este pueblo sigue siendo el mismo de Bolívar el mismo de Chávez que aún cuando intenta callar nosotros vamos a seguir elevando nuestra voz y justamente este tema tan delicado ¿no? el tema de la xenofobia de cómo lo han querido y cómo han atacado a los y las venezolanas quiero iniciar por decir que lo quieren vender incluso como algo particular cuando en realidad es una política de Estado entendiendo Estado y y bueno y y el profe Escarra estará de acuerdo conmigo entendiendo Estado como no gubernamental entendiendo Estado como el todo como el pueblo como los empresarios porque al ser una política de Estado no es sólo la discriminación de un gobierno es la discriminación de un de los empresarios de todo y cada uno de los sectores y es entonces esa política de Estado que no viene desde ahora no viene desde ahora viene desde la historia de la gesta libertaria con Simón Bolívar con Sucre con Miranda con Simón Rodríguez y es allí donde el contexto histórico es fundamental bueno María Alejandra hablaba ahorita a la perfección de la historia y la importancia y el por qué está pasando lo que está pasando en Ecuador pero yo quisiera hablar también de justamente porque no sólo pasa en Ecuador este tema de la xenofobia lógica venezolana sino que justamente es en Perú es en Chile nace desde aquí cerquita desde Colombia una patria hermana ahora por qué no es desde este año es desde esa gesta de Bolívar de Sucre de Rodríguez porque entendían que no era una visión nada más de Venezuela sino una visión continental de la América Latina y hoy estos hombres y estas mujeres que estamos aquí le queremos enviar el mismo mensaje clarito al imperio y a quienes hoy traidores gobiernan en Ecuador de que es esta misma generación que tiene la visión de Bolívar y de Chávez con la gesta histórica de libertad a los pueblos de América es una sola voz en una sola intacta es la misma visión el mismo modelo socialista real humanista y es allí donde nosotros además somos ejemplo para ello somos ejemplo por esa historia pero además porque desenmascaramos campañas muy puntuales y es que justamente quieren vender este tema de la xenofobia vicepresidenta desde ahorita en la actualidad con una campaña de desprestigio de que todos los y las venezolanas somos unos malandros y un sinfín de cosas disparates mentiras pero es que la campaña empezó antes cuando decían con la famosa fuga de cerebros que le vendían oportunidades a los jóvenes profesionales vengan a nuestros países que aquí abrimos las puertas y les damos oportunidades que en Venezuela no tienen y hoy les demostramos que una joven de 21 años 22 recién cumplidos está en un proceso constituyente gracias a la revolución bolivariana que nació con Chávez que nació con Bolívar y que hoy sigue aunque les duela con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros que reconoce a la juventud a las mujeres a nuestros pueblos indígenas y ese es el gran dolor de ellos y es por eso entonces que nosotros citamos clarito y entendemos que esos ataques que esas mentiras y le hablamos también a nuestra generación porque además quienes son los voceros de esas campañas nosotros no tenemos memoria corta y leemos bastante la historia ese mismo vocero que Julio Borges que Freddy lo decía María Julio Borges en el 2017 se refería con el tema de la migración venezolana como una enfermedad contagiosa y yo le digo que la única enfermedad contagiosa cosa que nosotros podemos hacer es que nosotros no vamos a descansar hasta cumplir ese sueño de Bolívar de estar unidos en la gran Colombia y en la América toda la América unida y a mí me sorprende mucho porque Julio Borges en el 2017 desde Washington por supuesto de donde están sus mentores él decía y expresaba que Venezuela Venezuela es un foco de la degradación social que todo puede ser una enfermedad contagiosa para la América Latina eso está como la amenaza inusual de Obama pues sí lo somos porque como lo decía Robert no vamos a descansar hasta ser irreversible la revolución bolivariana entonces bueno aquí hay revolución para rato hay generación para rato y a esa derecha fascista intenten todo lo que quieran pero nosotros aquí con mucha firmeza y dignidad vamos a seguir construyendo junto a nuestro pueblo y por supuesto llevamos en nuestra sangre la sangre de Guaycaipur y de nuestros indígenas aguerridos sin lugar a dudas Venezuela tiene una larga historia entonces con este tema ¿no? de una larga y hermosa tradición incluso con el tema de los migrantes porque eso también hay que resaltarlo y yo lo quiero resaltar en mi intervención de cómo nosotros hemos recibido migrantes de todas partes del mundo pero como esta es la verdadera cara de la humanidad ¿verdad? y es la revolución bolivariana nosotros le hemos dado el mejor trato a cada uno de los migrantes que llegan a nuestro país y no con un estatus ni siquiera con un aviso humanitario como la llaman en otros lados por el contrario nosotros los asumimos como unos hermanos de la América toda los tratamos como si fuesen nacidos en Venezuela son parte de los beneficios y la seguridad social las reivindicaciones y es por eso que incluso optan en la cantidad de tiempo en otorgarle ciudadanía y la inclusión en todos los esquemas de nuestras políticas sociales y de gobierno y es así como recibimos a muchos migrantes que estaban huyendo en la segunda guerra mundial contra ese imperio y recibimos italianos portugueses los mismos españoles y es entonces como acogimos entre 5 y 6 millones de colombianos víctimas de una guerra civil de casi 60 años eso no lo dicen no lo dicen y no lo dirán pero aquí está una revolución para decírselo cada vez que sea necesario porque son los mismos derechos es la misma visión los mismos valores que nosotros vamos a defender y alzar la voz y es por eso que bueno hoy tenemos más de medio millón de peruanos en Venezuela chilenos y de así otros países que esto que a ciencia cierta y es una una percepción ¿no? y que nos la mostró Chávez y que hoy continúa con Nicolás Maduro es la esencia más pura del ser venezolano es ese intercambio entre cultura es esa protección y ese abrazo como un solo pueblo es a eso que le tienen miedo y es que nosotros si asumimos hoy y reivindicamos ese pensamiento de un Simón Rodríguez cuando decía que la máxima era piensen en todos para que todos piensen en ti en ese momento él lo decía Bolívar hoy nosotros lo asumimos hoy pensamos en nuestros pueblos hermanos y hermanas y por eso Venezuela sigue con las puertas abiertas para recibir a todo aquel que venga y por supuesto manos abiertas a aquellos que se fueron por X motivo porque reconocemos que fueron muchos los que partieron pero así como los reconocemos a esos mismos hoy les vemos las caras porque están volviendo a nuestra nación y lo hemos demostrado con el plan vuelta a la patria y aquí bueno rápidamente quiero mostrar unas estadísticas de todo lo que ha sido este plan de la plan vuelta a la patria y las últimas cifras actualizadas del 2 de octubre y es como tenemos un total de 15.856 personas venezolanos y venezolanas que han vuelto a nuestra tierra que aquí lo hemos recibido de diferentes países Brasil Perú Ecuador Colombia República Dominicana Argentina Chile yo no sé si logran captar aquí esta imagen pero si no bueno aquí se ve bastante este explicada de cómo hemos recibido entonces a estos hermanos y hermanas de Venezuela pero además a mí me complace en ver a la juventud cómo regresa y es que la juventud asume que los que nos quedamos aquí estamos luchando por ustedes que a lo mejor no comparten nuestra visión pero vamos a seguir construyendo para que con nuestro presidente Nicolás Maduro con la revolución bolivariana seguir dándole oportunidades seguir atendiendo socialmente a nuestro pueblo y cada uno de los logros es resaltante también como en eso esa cantidad de personas que ha regresado el 60% son mujeres son mujeres y el 40% hombres ¿no? y esto ¿por qué lo quiero resaltar? ya para ir cerrando porque es que justamente parte de la xenofobia que están viviendo los venezolanos y las venezolanas es en tema de género también y con eso conllevar el tema de femicidios de venezolanas en el extranjero miles de ellos de eso nadie tampoco habla nosotros si hablamos porque defendemos los derechos de todos y todas y es que estos femicidios han crecido por bueno por bastantes ¿no? exparejas otras bueno victimizadas por hombres de quienes son víctimas que no tenían ningún vínculo y así un sinfín de cosas pero este tipo de cosas déjenme decirles que nos nos duelen pero además las asumimos con más fuerza porque así como nos quitaron a Robert y a María y nos dolió pero nos llenó de fuerza para continuar la lucha hoy nosotros nos preocupamos por esas mujeres por esos jóvenes por esos indígenas que aún están afuera y que por eso con el plan vuelta a la patria los esperamos aquí con los brazos abiertos entonces bueno de verdad que para mí un honor poder hablar de estas cosas y ya para cerrar voy a cerrar con una frase de un libro muy bueno que me encantó el libro lo recomiendo se llama Mi pobre país rico tras la huella de Bolívar de Felipe Carrera y dice así si eres demasiado grande demasiado buena demasiado hermosa para tanta mediocridad como habría de quererte los vendepatria como habría de respetarte los corrompidos y como habrían de sentirte los egoístas y los mezquinos no solo tus hijos tus hijas tus verdaderos hijos los de tu estirper te llevan en el corazón y te harán que se te haga justicia hoy hermanos de Ecuador y hermanas de Ecuador hagan este mensaje suyo y luchen como lo están haciendo como los pueblos dignos firmes indígenas levantando la voz y súmensele jóvenes mujeres no solo en Ecuador sino en América Latina aquí está esta generación aquí está Venezuela para acompañarlos en ese proceso aquí está la espada de Bolívar más viva que nunca para libertar la América y el mundo si es necesario y aquí está esta generación de Bolívar de Chávez como mujer joven como indígena de pura cepa venezolana aquí estamos restiados con el mismo pensamiento de Bolívar de Chávez y por supuesto acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro que viva nuestro pueblo indígena que viva la América Latina y que viva la revolución bolivariana bueno gracias a la constituyente Taina González felicitaciones de verdad por elevar la voz de la juventud miren yo me me pica la lengua por hacer un comentario ustedes me perdonan el sacrilegio de traer aquí a este recinto en un momento como este el nombre de quien funge de director de debates en el hemiciclo de al lado pero es que tengo que decirlo porque tengo que echarles el cuento o sea estaba el palacio federal legislativo honrado engalanado con la presencia de todos nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas con sus oraciones con su cultura ancestral con un ritual que nos trajeron de liberación y de solidaridad con el pueblo de Ecuador y quien funge de director de debate en el hemiciclo de al lado que se autoproclamó presidente de la república de Venezuela como dicen ellos ¿verdad? salió custodiado por la por la por la guardia de seguridad del palacio por la otra puerta y apuradito porque le tenía miedo a darle la cara al pueblo venezolano allí quedó en evidencia ¿verdad? aquí en el palacio federal legislativo quedó en evidencia lo que significa o lo que no significa en realidad ese señor para Venezuela ojalá los periodistas tengan la fotografía y la imagen porque es simbólica como está todo un pueblo que viene a traer una propuesta constituyente y quien dice representar a ese poder en desacato sale escondido dando la espalda y pide custodia para salir pero bueno ese no es el tema ese era el cuento que quería echarles porque Diosdado ya es noticia hoy ¿verdad? que el compañero Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional constituyente se encuentra de gira por China y bueno no está aquí para hacer esta historia que normalmente la hace Diosdado pero vamos a darle un aplauso al compañero Diosdado que está haciendo que estamos que estamos que no se about sea que nos這樣 y que nos которое nacional constituyente que es que nos partidos socialistas unidos de no que nos ¡Esa vicepresidenta nuestra sí que tiene gañote, va! Viene de la marcha de las dos tarimas y todavía le queda voz. ¿Ahora es para cuándo? No, bueno, está el compañero Diosdado, el hermano Diosdado, elevando nuestra voz constituyente en el exterior, llevando la voz de la revolución bolivariana a ese pueblo también, hermano, que es la contraparte de este hegemón violento y supremacista, y estableciendo relaciones también políticas entre partidos, entre parlamentos en la República Popular China. Pero bueno, toda la historia viene a colación por la intervención de Taína. Me perdonan un momentico, pero es que tengo que decirlo, ¿no? La Asamblea Nacional en desacato convocó hoy un debate donde hablaron sobre el tema de la migración. Y uno se pregunta aquí, a propósito de la denuncia que hace Taína, porque es cierto que desde las esferas de poder en Ecuador, no es la primera vez, lo denunció también María Alejandra Díaz, se pone, se criminaliza a los ciudadanos venezolanos y venezolanas, se los pone en el centro de un ataque moral que después genera ataques físicos reales. Ocurrió también durante estos 11 días de protestas masivas en Ecuador, desde las esferas de poder se responsabilizó a la revolución bolivariana, por lo que estaba ocurriendo allá, que las razones ya las hemos expuesto. Y, bueno, nos ponen, digamos, en la mira de los ataques xenofóbicos en Ecuador, también en Perú y también en Colombia, ¿no? Pero esos gobiernos que traicionan a sus pueblos son parte del Grupo de Lima. Entonces uno se pregunta cómo es que tiene el descaro, la hipocresía, esta Asamblea Nacional de convocar un debate sobre la migración, cuando no han elevado ni un momento la voz en defensa de esos ciudadanos venezolanos que viven en esos países, cuyos gobiernos se supone que son aliados de esa derecha violenta y traidora venezolana. Y quería decir también que esa migración, no lo digo yo, lo dijo un vocero de la oposición que está sentado en la mesa de diálogo, que se llama Timoteo Zambrano. Él dijo, mira, los venezolanos que viven fuera de las fronteras se han convertido en un negocio para algunas élites de la oposición. Nosotros desde el partido estuvimos haciendo una investigación y nada más en el año 2019 han recibido esos sectores de la oposición, Lenín Moreno también recibió una parte, por cierto, más de mil millones de dólares por concepto de supuesta ayuda humanitaria a los venezolanos que viven en el exterior. Entonces, como tienen el arte de la simulación, plantean un debate en la Asamblea Nacional, bueno, precisamente para tener el titular de prensa, presentarse allá delante de su verdadero jefe y seguir pidiendo dinero a costa de lo que le hacen al pueblo venezolano. Es un alerta que le quería hacer a la familia venezolana porque nuestros hijos y nuestras hijas están siendo víctimas de un ataque moral, de una operación de guerra psicológica brutal que induce a una migración con una promesa falsa, como lo explicaba nuestra compañera de la juventud. Del otro lado está el plan de la patria. Del otro lado son ya 16 mil conciudadanos y conciudadanas que han regresado al país sin que le pida el Estado venezolano nada. Quienes los inducen a irse del país y entran en manos de mafias. Sí les piden dinero aquí y cuando salen. Y luego hay hasta situaciones en Colombia y en Perú y también en Ecuador donde los convierten en esclavos, les retiran su documentación sobre todas las mujeres. Esas cosas las tenemos que denunciar desde la Asamblea Nacional Constituyente y la denunciamos responsabilizando a esa clase política que se suma, se pliega a quienes están atentando contra la integridad de la nación, todas se pliegan para atacar a nuestra principal riqueza que es la juventud. Ellos seguirán haciendo la historia del despojo. Nosotros aquí vamos a hacer la historia de la resistencia, de la liberación y del renacimiento de los pueblos de América. Para la lectura del acuerdo tiene la palabra la constituyente Clara Vidal, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Otubara por Emantum, la sacaron con cariña, que a nuestros hermanos, bienvenido a su casa, la Asamblea Nacional Constituyente, a los pueblos indígenas de Venezuela que hoy nos acompañan. Una compañía muy grata y una compañía muy, muy especial. Saludar de esta manera también a la Junta Directiva, a nuestra primera vicepresidenta Tania Díaz, a nuestra segunda vicepresidenta Gladys Requena, a nuestra hermana Carolis Pérez, subsecretaria, a nuestro hermano Fidel Vázquez, secretario. Pero en especial, aunque no esté presente aquí, a nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que yo sé y estoy segura que nos está escuchando, un saludo solidario a seguir venciendo esas batallas de diplomacia, de paz y de solidaridad. Compañero Diosdado, aquí está este pueblo indígena, un pueblo indígena que hoy pudimos y logramos ver, hermanos, hermanas constituyentes, hoy en esta hermosa marcha. Felicitar a la ministra de Pueblos Indígenas, a la ministra de la Mujer, a todos los compañeros que nos acompañaron y que se llevó a cabo esta hermosa marcha. Antes de leer este acuerdo, no puedo desperdiciar este momento tan apropiado. Primero, bueno, saber, y las palabras de María Alejandra, que fueron muy radicales, pero necesarias, necesarias, porque María Alejandra siempre ha visto, es nuestra internacionalista, donde siempre nos guiamos con todos tus estudios y con todo el, digamos, la lectura que haces. Te felicito, María. Pero también quiero hacer énfasis en algo que dijo María, y tiene razón, que no solamente podemos confiar en que solo se derogó ese decreto 883, y lamentablemente se sentaron con un traidor y el que traiciona una vez, traiciona dos. El que traiciona una vez, traiciona dos veces. Por eso tenemos que estar con esa palabra alerta. Y el por ahora, como lo dijo nuestra primera vicepresidenta, el por ahora está resurgiendo y está viviendo en plena batalla, en este momento, en el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano debe decir por ahora, estar en alerta. Y sientan ustedes, sientan ustedes, hermanas, hermanos del pueblo ecuatoriano, que aquí está un pueblo que se solidariza. Un pueblo indígena que fue invisibilizado. Un pueblo indígena que, bueno, quién más que nuestra madre Noelí pueda decir que luchó contra toda la Cuarta República para poder ser escuchada. Nunca la escucharon. Solo vino aquel hombre, Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, quien nos visibilizó, nos dio la palabra y nos dio ese poder, el cual hoy, como Soyla, como nuestros hermanos indígenas que estamos presentes en la constituyente, podemos tener esa voz y ese voto por nuestros pueblos. Nosotros somos los voceros de ustedes, hermanos y hermanas indígenas. Somos los voceros de cada una de estas tierras. Y lo decía Tania, sí, vienen desde la Guajira. Aquí tenemos hermanos desde la Guajira, hermanos desde la Gran Sabana, hermanos del pueblo Pumé, hermanos del Estado Apure, de Monaga, de Anzuategui, de Sucre, del Delta. Tenemos una representación grande en movilización, en apoyo a nuestros hermanos del pueblo Ecuador. pero no vale no vale dejar al pueblo Gallón y a Yamán presentes también del Estado Lara. No podemos olvidar tampoco, hermanos, que este hombre traidor, que no tiene otro nombre sino de traidor, fue vicepresidente por muchos años de Correa. De nuestro presidente Correa, que fue también el que le dio las manos también a los pueblos indígenas. Y por eso, pongámonos a pensar, ¿por qué sería que Lenín cambió, se fue de Quito a Guayaquil? Porque él sabía que los pueblos indígenas iban a derrocarlo, iba por su cabeza. Entonces, de esta manera, él sabe y está jugando y tiene las estrategias que estaba diciendo nuestra compañera María. Por eso no hay que olvidar y hay que estar constantemente alerta. Pregunto yo, todos estos muertos que hoy traigo, cuatro nombres en especial, Inocencio, Tucumbí, Marcos Otto, Raúl Chilpe y José Chiluisa, hombres que lamentablemente perdieron la vida. No podemos olvidar, no nos podemos ir a una victoria o a llevarnos o que creamos nosotros que tuvimos una victoria. No, tenemos que estar presentes por los desaparecidos que están ahorita y que la prensa no lo dice, por los indígenas que murieron en esta batalla. ¿Y a causa de qué? De ir contra el imperio. Hoy más que nunca los pueblos indígenas del Ecuador dijeron presente. Así como dijeron hace más de 500 años contra el imperio español, hoy nos levantamos los pueblos indígenas de Venezuela y del Ecuador y de toda la Nidoamérica que no queremos más imperio. Que ningún imperio pueda venir a atacarnos o a llevar. Preguntémonos ¿dónde estaba Chilé? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Esa que acaso no existe? ¿Dónde está Almagro? ¡Sal de tu cueva! Ahí se murieron nuestros hermanos indígenas y queremos que ellos alcen la voz. Que se pronuncien así como se vinieron a meter en Venezuela. ¿Por qué no denuncian a Lenín Moreno traidor, la ambebota del imperio yanqui? Les exigimos que se pongan de la mano y que vean a nuestros pueblos originarios. Eso es solo un llamado. Hermanos, hermanos. Solamente para terminar queremos nosotros tener una lección o hacer una lectura de lo que está sucediendo. sucediendo en Ecuador y ponernos nosotros también en alerta. Y no olvidar, hermanos, que de dónde venimos nosotros, de qué lucha, de ese caracaso que hubo en el 89. Yo apenas tenía seis años. Pero ese caracaso fue el que llevó la gallardía de los hombres y mujeres venezolanos y de nuestros pueblos indígenas a nivel nacional. Esa gallardía y por eso estamos hoy en revolución. Por esa sangre caliente, esa sangre de los libertadores de Bolívar, de Antonio José de Sucre. Por eso estamos aquí hoy nosotros y no podemos olvidar, tampoco podemos olvidar que en esta tierra de Huaycaipuro, de Apacuana, tenemos a un Nicolás Maduro que sigue el legado del comandante y no nos va a traicionar. seguro estoy que nuestro presidente Nicolás Maduro que está de la mano de los pueblos indígenas y de la mano y solidaridad con el pueblo de Ecuador no nos traicionará. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Que viva el pueblo de Ecuador! Ahora sí. ¡Fuera a los traidores! ¡Fuera a los traidores! ¡Fuera a los traidores! Ahora sí, me permito leer y discúlpeme, el acuerdo constituyente en solidaridad con las justas luchas del pueblo hermano de Ecuador y en rechazo al paquetazo económico neoliberal de Nelín Moreno. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio del 2017 en elecciones democráticas libres, universales, directas, secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.323 extraordinario. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado social y democrático de derecho y justicia cuyos principios y valores exaltan la defensa de la soberanía e independencia y autodeterminación de los pueblos para construir una sociedad justa, amante de la paz y que privilegie el multilateralismo como visión estratégica para el desarrollo de las naciones libres. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela cimenta sus principios y valores republicanos en el ejemplo de acción y pensamientos libertarios del padre libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez en la consolidación de la Unión Latinoamericana y Caribeña donde los pueblos sean protagonistas de la construcción de su bienestar social, económico y político. Considerando que hemos sido testigos de un nuevo intento de aplicación de políticas neoliberales bajo el amparo del Fondo Monetario Internacional y el colorario de imposición de la doctrina Monroy en América Latina siendo esta una nueva puñalada a las esperanzas del pueblo de la hermana República del Ecuador por parte del gobierno de Lenín Moreno. Considerando que el gobierno del Ecuador ha suscrito y ratificado los instrumentos internacionales que obligan al presidente Lenín Moreno a respetar los derechos fundamentales colectivos específicos y difusos de los pueblos indígenas normas consagradas en el convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considerando que la población indígena amazónica del Ecuador ha visto retroceder la progresividad de sus derechos económicos y sociales con el gobierno de Lenín Moreno siendo seriamente impactada por el paquetazo económico decretado acordando con el Fondo Monetario Internacional lo que ha obligado a la población indígena a salir de sus comunidades masivamente a protestar organizada y pacíficamente reclamando sus derechos y exigiendo la derogatoria del decreto 883 considerando que ha sido pública notoria y comunicacional la orden del presidente Lenín Moreno de ejercer sin restricción y con violencia criminal la acción de los agentes policiales y militares en los métodos utilizados para el control del orden público reprimiéndose brutalmente la protesta pacífica silenciándose en los medios de comunicación y violentándose al derecho a la vida los derechos humanos civiles y políticos y los acuerdos internacionales vigentes en esta materia ocasionando numerosos detenidos heridos y el deceso de al menos cuatro indígenas líderes como el de inocencio Tucumbí vilmente acorralado y asesinado considerando que la gran asamblea popular de las organizaciones y movimientos indígenas ecuatorianos afectuada en el ángora de la casa de la cultura en Quito rompió el cerco mediático nacional e internacional obligando al gobierno a sentarse escuchar las exigencias de la derogatoria del decreto 883 la destitución inmediata del ministro de la defensa y de la ministra de interior el levantamiento de la suspensión de garantías constitucionales y el estado de sitio medidas restrictivas y represivas de sus libertades acuerda primero expresar nuestra clara firme e irreductible posición de solidaridad con el pueblo ecuatoriano y nuestras expresiones de condolencia a los pueblos indígenas amazónicos del Ecuador y a todos los familiares de los líderes indígenas brutalmente asesinados en medio de la fuerte represión del gobierno de Lenín Moreno segundo reconocer la dignidad del movimiento indígena organizado en el tratamiento respetuoso a los derechos humanos dispensado a los policías y soldados retenidos en San Blas cuando por cumplir órdenes gubernamentales y del fondo monetario internacional hirieron y asesinaron a sus hermanos la liberación tuvo lugar ante la organización de las Naciones Unidas marcando la diferencia como lo actuado por el estado ecuatoriano tercero condenar las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas amazónicos del Ecuador en franca violación a los acuerdos y convenios internacionales como el convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie a favor del pueblo y rechace la violencia desatada contra el pueblo indígena amazónico del Ecuador cuarto exhortar a las organizaciones indígenas de nuestro país a respaldar las iniciativas emprendidas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas amazónicos del Ecuador rechazando la brutal represión y agresión del gobierno del presidente Lenín Moreno que ha puesto en peligro la existencia y la vida misma de los y las indígenas su derecho a protestar su derecho a perseguir a proseguir el desarrollo económico social y cultural de sus pueblos en paz en armonía con la madre tierra quinto exaltamos la firmeza y la residumbre de los valores éticos y morales originarios expresados en todo momento y reafirmamos en la reunión con mediación de la ONU sostenida por el poder político constituido que permitió la derogación del infame decreto 883 y la restitución de las garantías constitucionales más no de la vida y sufrimiento de las nacionalidades indígenas ni la liberación de los manifestantes detenidos heridos y desaparecidos sexto mantenemos nuestro firme respaldo y solidaridad a las demandas antiimperialistas neocoloniales y neoliberales del pueblo ecuatoriano a quien nos une el ideario de Bolívar séptimo publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 15 días del mes de octubre del 2019 año 209 de la independencia 160 de la federación y 20 de la revolución bolivariana Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Elena Pérez subsecretaria y los pueblos indígenas presentes de Venezuela ¡Que viva Chávez! ¡Que viva los pueblos indígenas! Seguiremos venciendo Las constituyentes y los constituyentes que estén por aprobar este acuerdo constituyente en solidaridad con las justas luchas del pueblo hermano de Ecuador y en rechazo al paquete económico neoliberal de Lenín Moreno que lo hagan con la señal de costumbre ¡Aprobado! Mira, para cerrar el debate vamos a escuchar una reflexión de nuestra ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas que está la ministra de la mujer que está nuestra embajadora de la dignidad que está la ministra de pueblos indígenas que también es mujer para que desde aquí desde la Asamblea Nacional constituyente le enviemos un aplauso de felicitación a la primera combatiente Cilia Flores quien está hoy de cumpleaños así que queremos expresarle nuestra solidaridad nuestra amistad y bueno nuestro mejor deseo para esa mujer patriota que ha sido parlamentaria ha sido constituyente abogada defensora del comandante Hugo Chávez y que es de las que no se rinden como todas las mujeres de la patria venezolana nuestro saludo y nuestro aplauso desde aquí compañera Cilia Flores integrante de esta Asamblea Nacional constituyente ¡Ajá! ¡Amaya Giatta! ¡Aigua Charaguá! ¡Icata Jamone! ¡Ostubara Poremantu! ¡Chandez! ¡Otma! ¡Catuquete Maraisa! ¡Ostubara Pemadatu! ¡Ostubara Pemadatu! ¡Ostubara Pemadatu! ¡Ostubara Pemadatu! ¡Ostubara Pemadatu! Un saludo a todos los pueblos indígenas que nos acompañan hoy y en ellos también a todo el pueblo del Ecuador especialmente a los pueblos y nacionalidades indígenas como son el pueblo Quichua Purua a Chuar entre otros todo ese país multietnico pluricultural así como lo es Venezuela y por eso porque somos países hermanos el pueblo indígena de Venezuela hoy ha salido a las calles con todos los movimientos sociales a expresar su solidaridad su apoyo acompañamiento a todo el pueblo ecuatoriano y desde aquí estamos claros y estoy segura que también el pueblo del Ecuador no nos dejaremos engañar por otro espejito imperialista neoliberal que pretendan engañarnos manipularnos y yo estoy segura que el pueblo ecuatoriano está bien claro porque hemos vivido 527 años de resistencia de historia y sabemos muy bien cuál es la manipulación y cuál es el juego del imperio en este caso el imperio norteamericano Ecuador pasó 12 días de mucho dolor sufrimiento pero de mucha fuerza combativa del pueblo indígena digo de mucho dolor porque allí vimos a todo nuestro pueblo como fue lamentablemente maltratado asesinado más de 100 desaparecidos 1200 detenidos ahí pudimos ver como definitivamente no hay ningún respeto a los derechos humanos tanto que critican a la República Bolivariana de Venezuela y tanto que se hablan de derechos humanos y del respeto y la exigencia de respeto de los derechos humanos pero vemos entonces quienes nos critican cómo actúan y eso fue lo que vivimos en estos 12 días y que el pueblo indígena salió desde todas las provincias de todas las comunidades de todos los sectores a manifestar y a irse a la ciudad de Quito y a cualquier parte que fuese necesaria para exigir sus derechos para exigir el respeto a lo que tanto se luchó y se logró en la revolución ciudadana porque eso también hay que destacarlo que fue logrado en revolución ciudadana y por eso es que nuestro respaldo y nuestro acompañamiento también a todo a todo ese equipo a todo ese gran proyecto que lleva el expresidente Rafael Correa porque ahora son ellos los perseguidos por eso es que no nos podemos dejar confundir ni engañar ahora son ellos los que están perseguidos ahora son ellos los malos y tenemos que tener nosotros claridad y yo estoy segura que el pueblo ecuatoriano está claro que las diferentes organizaciones indígenas la CONAE la CONFENAY todas las que hacen vida en el Ecuador están claros el papel tan importante que están jugando los líderes en este momento y nosotros desde aquí queremos decirle que estamos también a la par con ellos que estamos aquí también combatiendo con el pueblo ecuatoriano por eso es que hoy estuvimos en la calle y marchamos desde Parque Carabobo hasta aquí a la Asamblea Nacional Constituyente y nos emociona y nos agrada que la Asamblea Nacional Constituyente haya recibido a los pueblos y comunidades indígenas y que además se haya aprobado este acuerdo sumamente importante aquí se ganó una batalla tenemos que decirlo una primera batalla que es nada más y nada menos contra el Fondo Monetario Internacional que es sumamente importante porque también tenemos que encender todas las alarmas en todos los países y ese es el ejemplo que ha dado el pueblo del Ecuador ha encendido esa alarma y ha dicho también a todo el pueblo del mundo que tiene que estar despierto y que además el imperialismo norteamericano y el Fondo Monetario y todas esas fuerzas que pretenden invadir nuestros territorios y engañarnos sepan que no estamos solos que sepan que el pueblo está despierto que el pueblo está vivo que el pueblo está atento ahí en las calles porque no permitiremos que acaben con nuestros derechos y con nuestros logros eso es fundamental yo no me quiero extender pero sí quiero dejar aquí muy claro que hay una una visión de hacia dónde vamos y qué queremos y por qué estamos luchando estamos claros y yo estoy segura que el pueblo ecuatoriano ese que salió a las calles no solamente los líderes y lideresas que estén en las mesas de reuniones los que están en las calles que están allí batallando y luchando aún porque quieren saber dónde están sus desaparecidos quieren saber la exigencia del respeto a los derechos humanos quieren saber dónde están los detenidos que se han puesto en libertad esas son parte ahora de la batalla que tiene el pueblo ecuatoriano y ahí estaremos nosotros también atentos como pueblo solidario como pueblo venezolano como hijos de nuestro libertador Simón Bolívar como hijos de nuestro comandante Chávez y como el ejemplo que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro ahí estaremos atentos acompañando porque somos un solo pueblo el comandante Chávez siempre lo decía que quería ver y soñaba con ese movimiento que tenía que despertar ese movimiento indígena que tenía que despertar desde la Patagonia hasta allá hasta Alaska hasta Canadá porque todos estos territorios son nuestros y por eso es que hoy quisimos expresarnos vicepresidenta quisimos expresar nuestro apoyo nuestra solidaridad pero que sabemos y estamos conscientes que esto no se queda aquí que ahora es cuando viene la lucha apenas empieza la lucha y ahí estaremos nosotros atentos y apoyando siempre a ese pueblo de Ecuador que ha dado hasta su vida por defender los logros y por defender lo que tanto han luchado y han obtenido gracias a estos procesos progresistas gracias a estos procesos revolucionarios así que desde aquí hermanos y hermanas del Ecuador tengan ustedes la garantía de que no están solos que el pueblo venezolano los pueblos indígenas de Venezuela y todo el pueblo venezolano está con ustedes que viva Chávez que viva Maduro y que viva la revolución que viva el pueblo del Ecuador Miren compañeros yo quiero reconocer también porque escucho hablar a esas muchachas esa generación de lideresas de nuestros pueblos indígenas y no podemos más que reconocer a la madre de nosotros a la maestra Noelia Bocaterra constituyente del año 99 constituyente también de esta asamblea nacional porque bueno ahí está madre tu siembra y la del comandante Chávez aquí está toda esta generación y toda esta América India que se levanta bueno compañeros muchas gracias a los compañeros de los estados Aragua Amazonas Anzuategui Bolívar Distrito Capital del Tamacuro Monaga Sucre Miranda Lara Mérida y Zulia que caminaron hasta Caracas para esta actividad muchas gracias a la embajadora Carol Delgado a la ministra de la mujer Asia Villegas a la viceministra Jacqueline a la ministra Aloa Núñez y yo le pido a los constituyentes y las constituyentes que se desplieguen a partir de ahora como es nuestra costumbre para que este acuerdo sea llevado a todos y cada uno de los 335 municipios del país para cerrar expresamos nuestra solidaridad también con la constituyente Carmen Angulo por el sensible fallecimiento de su señor padre ella es constituyente del sector pensionado del estado Trujillo desde aquí nuestro abrazo de hermanas y hermanos y nuestro cariño que viva la patria grande que viva la revolución bolivariana que viva la asamblea nacional constituyente y que viva los pueblos indígenas de América que viva Ecuador Chiave vive bueno está cerrada esta sesión de la asamblea nacional constituyente gracias que viva la asamblea que viva la asamblea que viva el a Y de esta forma culmina la sesión ordinaria convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. En marco de la resistencia indígena, los pueblos de América Latina se unen para combatir, para ir a la ofensiva ante las pretensiones del imperialismo de donde venga. El imperialismo sin nombre, que es el mismo enemigo común de los pueblos llanos, de los pueblos originarios, de los pueblos que se unen incluso en Ecuador, en Venezuela y en toda América Latina. El poder constituyente es el poder originario y obviamente se respalda en lo que es el poder aborigen, que en cualquier parte siempre da la talla a combatir sus intereses. Y con esta información desde la Asamblea Nacional Constituyente terminamos lo que fue la sesión ordinaria, invitándonos a seguir con nuestra programación a través de ANTB, La Señal del Pueblo Legislador. Es un placer de parte de todo el equipo técnico, de todo el equipo de producción, en este día legislativo. Más de 12 horas de transmisión, tanto de la Asamblea Nacional del Desacato como de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de ANCTB. Nos vemos la próxima semana. Desde acá le hacemos el llamado que unen todos los pueblos de América Latina, de Venezuela y del mundo, que es a vencer, a vencer, a vencer. Nos vemos en la próxima.